Hoy, en El Explicador, una serie de trabajos recientes revelan el origen del uso humano de la vid y del papel que tuvo en el establecimiento de algunas de las primeras redes comerciales de la historia. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la conciencia es consecuencia de la actividad electroquímica del cerebro. Una serie de trabajos recientes revela un nuevo tipo de mecanismo para el envío de señales entre distintas regiones de este órgano que podrían ayudarnos a entender mejor su funcionamiento. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.